Hola mis queridos Smodikens, que tal están? Sean bienvenidos a un nuevo capitulo de nuestra serie Smodimus Survival Y el dia de hoy nos encontramos aqui afuera porque quiero hacer unas cuantas modificaciones aqui en la casa Ya hemos salido muchas veces, uh tenemos un poquito de alimento, que bueno porque si me hacia un poco de falta eh Bueno, vamos aqui a realizar unos cuantos pequeños cambios, como les dije lo que yo quiero realizar es Mas que nada porque ya no me gusto ver a mis dinosaurios asi todos parados ahi estaticos Lo que fui a hacer es ir a recolectar piedra, bueno materiales para hacer esta especie de muralla Yo todavia no desbloqueo los que creo que son las morellas buenas Yo nada mas hice estos portales de dinosaurios que son los grandes Y pues ahorita vamos a ir a instalarlos Tengo pensado mas o menos donde hacerlo Epa le bueno, se cayo un arbol por alla Tengo pensado en donde colocarlos El gigantopithecus ya este subio de nivel Eh, le podremos subir, no se yo creo que la salud Para que aguante Eh, vamos, si La, la salud, a ver este que No me dice que, ay sembra Ah yo le queria poner nombre pero El nombre que queria, no creo que sea Eh, el que yo queria Eh, bueno Eh, no, no le iba a quedar Siento yo que no le iba a quedar A ver Thunder, eh, con permiso Eh, toda la Eh, uff Thunder que no te has bañado eh Como que ya te hace falta un pequeño Bañito A ver este Eh, el Tericinosaurus Ah, tambien es hembra Bueno Eh, como mucho Bueno, algunos me han estado pidiendo que le cambie de De nombre Algunos Wolverine Eh, yo siento que Le voy a poner Eh, el nombre de A ver, vamos a ver Vamos a ponerle X Eh, 23 Ah si vamos a A ponerle así Vamos a ponerle X23 Ahí a ver si Eh, captan La referencia A ver Vamos a Así A A ir por el duele de Curus Que se preguntaran Pues para que Bueno Si vamos a ir a instalar Eh, todas estas Eh, estos portales Más que nada para cerrar Y limitar nuestro territorio Para que también los dinosaurios No se vayan tan Hasta Hasta el fondo Además aquí tenemos una Barrera natural Que es el El propio mar De aquí no se van los dinosaurios Por allá no creo que se vayan de De vagos Y no pienso cerrar todo eso Si acaso nada más lo que es el Parte de la colina Pero ya veremos Tal vez si nos haga falta Unos cuantos Materiales Pero No creo que Demasiados Eh, no creo que Demasiados Además aquí están viendo Que tengo un pequeño Logro que estoy Haciendo Más que nada Porque si es un poquito Difícil tener que Matar a los dodos Más que nada Porque luego Entras a otros Pues objetivos Misiones diarias Y pues La verdad es que Se te va Y ahora quiero Hacer esta misión Para ver que otras me dan Eh, a que horas son A que horas son Aquí en Ark Son las 7 Eh, pues vamos Para adentro Eh, no se Si tenga más material Por aquí Que creo que no, eh Creo que no tengo Más material Vamos a checar Pero según yo No, no hay Pues no Eh, no tengo nada Por Por aquí Aquí, bueno O sea, más que nada La piedra Incluso la madera Me podría venir bien, eh Uy, aquí si tengo Voy a agarrar A ver cuánto puedo cargar Uf, esto ya es demasiado Eh, voy a dejar Esto Si, yo creo que con esto Más que nada Para Por si nos hace falta Material Pues dejarlo En la otra mesa Que es donde vamos a hacer Todo lo de Ey, ey, ey Que esto hasta me puede matar Por si no lo Sabían Más que nada El quedarse Ahí bugueado A mí me mató una vez Y no creo que vuelva A ocurrir Eh, aquí vamos a hacer Los crafteos Bueno, ya aparezco Minecraft, eh Vamos a hacer este Bueno, pues Los crafteos, pues Para La construcción O cositas que En verdad necesitemos Y solamente me haría Falta ir por Tal vez un poquito Más de madera Más piedra Pero para eso Nos llevamos Al duedicurus Así que Eh, vámonos Para adentro De la casa Se preguntarán Para qué Eh, la verdad Es que no me gusta Construir en la noche Tanto porque No veo muy bien Como Me puedo topar Con algún otro Dinosaurio Que pueda ser Molesto Así que A ver A qué hora son Son Uf Van a dar las 8 Y cuando nos dormamos Van a ser Que las 3 de la mañana Eh De hecho No sé No sé qué hacer No, no sé qué hacer Por ahí está cayendo Un drop Pero Creo que está Muy lejos De la casa Más que nada Para irme así Corriendo Aquí Tenemos Mientras vamos a checar Qué materiales Tenemos Pues nada No tenemos Nada de materiales Aquí Y justamente Que este va a ser El almacén Termino siendo Un cuarto Sin nada Creo que ya no tengo Entonces más Material Aquí en estos Almacenes Tengo algo A ver No Creo que No, tampoco Tengo nada Bueno, lo que yo quiero Aparte Es un catalejo Que ya se me olvidó Donde se consiguen Los catalejos Eh Pero No, aquí ya no hay nada Nada de valor Nada, nada Nada de nada Uy, no Yo pensaba que había Algo que Me pudiera servir Pero Pues no A ver Vámonos Entonces para arriba Eh Vamos a ver aquí Qué tenemos Eh A ver Aquí tenemos No Lo mismo Lo mismo Uy A ver Por aquí Por las flechas Ah Pues por las flechas Esto ya ni nos sirve Por aquí Esto es la La armería Y no Tampoco No hay nada Que Que nos sirva Completamente Pues nada A ver a qué hora son Vamos a A ver a qué hora es Son las 8 9 Bueno Ya vamos a dormirnos Vamos a ver Qué tanto Eh Cómo amanece Y bueno Ahí está Despertamos Y vamos a llevarnos Bueno Tengo las antorchas Tengo madera Aquí en mi inventario Aquí en mi inventario Bueno De hecho Me hace falta Piedra Se preguntarán Para qué Bueno Si acaso Para iluminar Un poco Nuestro camino Ahí ahora son Por cierto Más que nada A checar Si es que ya va a amanecer Ah sí Ya va a amanecer Vamos a desayunar Vamos a tomar Nuestra agüita Y nuestros filetitos A ver Y con eso Ya si nos da hambre Agarramos la comida De aquí Del Doedicurus Y pues vámonos Vámonos a Donde voy a poner Primero Estos portales Donde creo que Es la zona importante Más que nada Para que los dinosaurios No se vayan al pantano Toda esta zona Es para ellos No creo que se vayan Muy muy lejos Pero si quiero Delimitar Un poco El terreno Y más o menos No sé por dónde Empezar Así que Vamos a ver Si nos queda bien Nuestra muralla A ver Doedy Vamos Que De hecho Quiero ir por ese drop Si vamos por ese drop Yo creo que Que si me da Tiempo Donde está A ver Yo creo que si está cerca A ver Vamos Si 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 Está aquí abajo De hecho Puede que nos ahoguemos No No creo A ver A ver A ver A ver A ver Llegamos 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 Y Uy Tómala Pues ya hemos llegado A por el drop No por ¿Cómo se llama A poner Los portales Pensé que me iba a atacar Ese Overraptor A ver Vamos a ver Que es lo que hay En este drop A ver si Todavía Llegamos Con tiempo A ver A ver A ver Uy Pues apenitas No puede ser Y nos toca Que porquería Que porquería A ver Aquí Aquí está El Dodi A ver Nos trepamos Y a ver Vámonos Vámonos Para acá Arriba Ahora si Vamos a Buscar la zona La zona Que será Donde vamos a Colocar nuestros Grandes Portales Si estoy yendo Bien ¿Verdad? Si A ver Este Vámonos Más rápido Que será Creo que por aquí Creo que por aquí Pero también me puede haber traído Al Tericinosaurus Para traerme Madera Si es que me hace falta Y si no Pues yo ya recolecto Con el hacha De todas formas Si saco Buen material Y se preguntarán ¿Por qué hasta aquí? Porque Acá está la mina De piedra Que es la que me interesa Si Pues creo que Como por aquí De hecho vamos a quitar Esta piedra A ver Muy bien Vamos a quitar Todo esto Ahí está Muy bien Todo muy bonito A ver Si como Desde por aquí No No creo que salten Los dinosaurios ¿Verdad? A ver Quitamos esto Muy bien Muy bien A ver Pues si Yo creo que Como por aquí Estaría bien Vamos a ver Si nos sale Todo esto Vamos a poner Por aquí La antorchita No No viene Ningún Dilophosaurus Vamos a colocar Pues estos A ver si Espero que se logre Espero que Que me salga Toda esta payasada A ver Lo malo es que Podré Ah no es No es cierto Uff Bueno Es que quiero Intentar algo A ver No se si Haya una No Lo mismo Es que yo Quería cambiar La Pues si La perspectiva Del personaje Pero creo que No No se va a poder A ver Vamos a poner Esto Ahí Y Queda 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 Uy Tremendo espacio Que queda Vamos a A tomar Este Entonces Vamos a colocarlo Bien Es que Lo malo Lo malo De esto Es que Ni siquiera Ves exactamente En donde Queda El portal A ver Uy Queda Flotando Bueno Pero ya No importa De todas formas Por aquí Podemos salir Nosotros Vamos a Uy Creo que voy a requerir Más Material Creo que si Esto No 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 va A quedar Todo Cubierto A ver Este aquí Quedo 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 Si Ese si quedo Vamos a Tener que Quitar Esta Piedra Ah No A ver Vamos a Colocar Este Vamos Por Aquí A ver Yo creo A ver Pues si Pues ahí Más o menos Vamos Pero Uy No puede ser Tengo que cubrir Hasta allá No Si Si me van a Hacer falta Varios Portales Puede que Con estos Y apenas Si tape Algo Pero Está Difícil Eh Está Difícil Con El poco Material que Tengo A ver No 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 A ver Pues ahí Ciérrate A ver Vamos 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 Por Si por Ahí A ver Uy Ahí está A ver Como vamos Uy No me digas Que voy a Cerrarlo Bueno Ya así Como quede Ya total Me da igual Voy a requerir Un montón De materiales Eh Voy a requerir Pero un montonal De De materiales Yo pensé que Esto iba a ser un poco más sencillo Ey ey Hice algo mal Ah no Olvídenlo Es que yo pensé que había puesto Un portal Pero no Nada Este No Ahora si que Que no cunda el cúnico A ver Ponemos esto Y A ver Uff Nos va a hacer falta Un montón De Cosas Siento que Después voy a dar A tener que dar la vuelta Por allá Pero Uy Si vamos a tener que ocupar Bastantes Materiales A ver Mientras vamos a poner Las Las puertas Que Esta Vamos a decirle al Lle de Cruz Que nos siga De hecho A ver Todos Bueno Nadie me escucho A ver Vámonos por aquí Y Por aquí Listo Ahora si que todos me sigan Y donde están Las Las Compuertas Pues La seleccionamos Y ponemos Una aquí Ponemos A ver A ver A ver Eh Que esta pasando Porque Ah tal vez es por el De Cruz ¿Verdad? Bueno Ahí esta Otra Muy bien Muy bien Vamos Eh A ver Ahí quedó Muy bien A ver La otra Vamos 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 Que quede Ey ¿Qué pasó? Otra Muy bien A ver A ver A ver A ver A ver Que quede Otra Así es Vamos a colocar Otra Compuerta No sé No sé cuántas Llevo Colocamos Esta Uff Todavía me queda Otra Que eran Siete ¿No? Eh Uy Esto si Bueno De todas formas Si conviene Hacer esto Porque Te tapa Bastante El El Espacio Más que nada Me refiero Avanzas rápido Y ahí quedó Debe de quedar Esta Si Esta es la única Que quedó Sin tapar Pero miren Ya ahí quedó Más o menos Esta Esta zona Ah No se ve tan mal No se ve tan mal A ver Vamos a treparnos En nuestro Doe de Curus Y pues Vamos a tener que ir Por Más Piedra Que Voy a tener que agarrarla De aquí Uy Uy Estoy viendo A un señor Dodo Ey señor Dodo Eh Quiero contar De una pequeña Historia Pero Tiene que ver Con el mazo De mi Doe de Curus Miren Se lo voy a enseñar Vea Ey Eh Uy Eh Ah señor Le estoy hablando No sea payaso A ver Venga para acá Mire El mazo De Uff Bueno Ese pobre Dodito Creo que No quería escuchar La historia Del mazo De mi Doe de Curus Era una historia Súper épica Llena de Emoción Drama Suspenso Había de todo Pero creo que El señor Dodo Eh No soportó A ver Vámonos por aquí A Por más Piedras O que era de allá Pensé que Pensé que era otra cosa A ver Eh Vámonos Eh Hacia donde está La La piedrita De todas formas No se ve mal Eh No se ve mal Y ya si los dinosaurios Se bajan Pues será Acá Al menos Con nuestros Demás Dinos Que son El Spino El Baryonyx Todos ellos A ver Eh De hecho Me gustaría Uff Creo que Ya sé que hacer Si 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 Voy a recolectar Esta piedra Lo voy a hacer De hecho Quería hacer un corte Pero no Vamos Para que ustedes Vean también Todo lo que Se debe de hacer Eh Creo que No hemos Tenido Capítulo Donde Estamos trabajando Verdad Creo que No No he subido De esos Capítulos Así que Pues Que este Tal vez Sea el primero Y Pues Aquí Estamos con Nuestro Doedikurus No se si Con el hacha Saque más piedra Yo Que no creo Eh A ver A ver 17 No 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 saco No yo saco 55 El Doedikurus Saca Eh 90 El si El si saca Más piedra Vean Tan solo De uno Saca 80 90 Vean Uno saco De 114 Que si me sorprendió 91 Vamos a ocupar Mucha Mucha piedra Por lo que Vieron A ver Ahí está Muy bien Eh Muy bien Eh A ver Este por aquí Más 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 piedra Más piedra De hecho Hasta Lo podríamos Subir de nivel Lo podríamos subir de nivel A nuestro Dodi Ah no está No se puede romper Eh vale Pero ahí si tienes una Bueno Eh A ver Ahí No Eh bueno Vámonos a A otro Lugarcito Que de hecho No nos acaba La piedra Eh Esta luego se vuelve A A regenerar Así que No No se preocupen Y pues Eh A ver si también En un futuro Ya Seguimos subiendo Más niveles Porque yo quiero Domesticar un Tiranosaurus El Alosaurus Me gustó Pero creo que Nada se compara Con domesticar A un Tiranosaurus A ver Cuanta piedra Llevamos Llevamos Ah todavía Podemos cargar Otro poquito Podemos cargar Hasta 3000 De piedra Con este Doedicurus A ver Listo Llevo esta Pedrita A ver Vamos Y A ver Que de hecho Después quiero Tapar donde Pues está La La otra Colina Ahí es donde yo Quiero tapar Y ya dejar Libres a mis Dinosauros Tal vez los deje Libres Porque ya son Varios Ya son varios Y no creo Que les pase Nada Ya si uno muere Es por el destino Pero Los voy a dejar Libres Igual para que Los carnívoros Se alimenten Creo que si se alimentan Bueno no lo se Dejenlo en los comentarios Para saber Que es lo que hacen Muy bien Ahora si Pues vamonos A casita Vamonos Rodando A ver Que es lo que Nos encontramos Por ahí A ver si encontramos A un señor Dodo Que quiera Escuchar La épica Historia Del mazo De nuestro Dodi Que Como les digo Es una historia Épica Pero Hemos visto Que No todos Tienen el estómago Para escuchar Esas Historias Son historias Bélicas Historias Muy muy Deprimentes Y pues si Pueden ser Muy sensibles Para Pues Para cualquier Dodito A ver Vamonos Hacia esta dirección Creo que Por allá Llegamos Directo A ver Bueno Nuestro Dodi Está haciendo Del baño A ver Vamonos Bueno Hice un pequeño corte Solamente por La llegada De nuestro Dodi En lo que Llegamos aquí A la base Y vamos a Transferir Todo esto Vamos a Transferir Todo esto Y Vamos a Ponerlo aquí Y ahora Ahora nos vamos a ir Con nuestro Tericinosaurus Que de hecho Tal vez Haga que Me siga El Dodicurus A ver Vamonos por acá A ver si El Dodi Puede salir De ahí A ver Bueno No lo sé Yo espero Que si pueda Yo espero Que si pueda Pero vamonos Ahora con Nuestro Tericinosaurus Por madera Les voy a dar Un consejo Millonario Y es que Si no quieren Romper los Árboles Que pues Digo Tengan así Como palma O O que estén Bonitos Por así decirlo Rompan Los Troncos Secos Que tengan Cercas De la playa Porque Esos Pues creo que Serían una muy buena Opción Y les da Aparte Demasiada Demasiada Madera Y Además siento Que esto Pues se ve feo Y que Este Lo puedan Recoger Con sus Dinosaurios Es Algo Muy bueno Muy muy bueno Y a ver Vámonos por aquí Tenemos esto A ver Vámonos Vean Todos estos Troncos De hecho Yo los había quitado Y ya volvieron Aparecer A ver Ahí está Ahí está Igual el Tericinosaurus Puede que suba De nivel Vean Ahí hay uno Vámonos por Por estos Tronquitos A ver Que más Otros tronquitos Que hayan por acá Vamos a ver Vamos a ver Ojos bien abiertos Vean Por aquí hay Unos cuantos Vamos Ahí está Otros Otros Muy bien Muy bien Vean nada más Cuanta madera Y paja Sobre todo Nos estamos llevando A ver Este otro Vamos vamos Uff 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 Llénate llénate Cuanto Tenemos 1200 Lo que si nos va a hacer Mucha falta Es La paja Pero creo que Si nos siguió El Dodi Creo que Paja Tenemos De hecho Que bien Que nos acompañó Por si es que Están pensando Lo mismo que yo Que Que es lo que estoy pensando Pasarle Parte de La carga Al Doedicurus Si 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 Vamos a hacer eso A ver Vamos a hacer eso Vean Aquí ya Ya se llenó Su inventario Y vamos a quitarle Pues si Lo que es Un poco de De madera Vamos a quitarle Otro poquita A ver Ahí está Nos bajamos Donde está El Dodi El Dodi Eh Hey Tu no es mío Tu que haces aquí Ah no 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 Esto no es mío Ya me estaba confundiendo Eh Pensé que ese era Mío eh A ver Lo aguanta Uy si Apenas si lo aguanta A ver Eh Vamos a quitar este Tronco Y ahí está Ahora si ya nos puede seguir Ahora si ya Ya nos puede seguir Y Vámonos Con el Teri A ver Me Me aguantas Si Ya me aguanta Vean Y podemos seguir Recolectando Madera Porque como les digo Es lo que más falta Nos va a hacer Bueno Sobre todo la paja A ver A ver A ver Que más tenemos por aquí El Dodi Viene Eso es Ese Dodi Es bueno eh A ver Vámonos por acá Vamos a Pues vamos a quitar Todos estos árboles Al fin que Vuelven a aparecer A ver A ver Toma 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 todo Toma todo Aunque se me lengue la trabe A ver A ver Y Ahí quedó A ver Vamos a pasar Madera Eh La paja La paja No sé Si Con el pico La puede conseguir Eh Donde está Dodi Eh Mirelo Como viene corriendo Bien Bien contento Eh A ver, no te muevas demasiado, canijo A ver, voy a pasarte Todo esto Ahí está Y listo, ahora vamos a decirle A ambos que nos sigan Y voy a cortar A ver, con el pico ¿Verdad? A ver, ¿cuánto consigo? De paja 52 Eh Puede ser, puede ser, así que vamos por Por aquí, por estos Árboles, paja 43 A ver 38 Es que sí, creo que estoy consiguiendo Más que el propio Teresinosaurus Pero Creo que este sacaba la paja Con Con otro botón ¿No? A ver, dejen checo Porque puede que ustedes, igual en los comentarios Me estén diciendo, es modemus con Bueno, eh Hubo un pequeño corte, porque yo estaba hablando Como loco, y Oh, ye, ye Bueno, los Mochops Lo están haciendo de maravilla, eh No, que bueno que los estoy dejando libres Porque ellos Ya tienen, eh La paja que necesito Eh Oigan, no, pues está Está muy bien, eh Si los voy a dejar entonces libres Porque veanlos Eh, a los que puedan recoger materiales Les voy a decir que los recojan Vean, vean Toda, eh La paja Justo, justo lo que necesito, eh Pues creí que los Mochops Eran inservibles Y ahora Me han salvado De todo lo que De recoger tantos materiales Eh, uy Pues está muy bien, eh Voy a dejar esto por aquí Vamos a dejar Pues lo que es la La madera Eh, la paja Y a ver Eh, exacto Es a ustedes A quienes quería ver A ver, vamos A transferir Esto Si bien Esto Ya sería mucho Pues más o menos, eh Más o menos Vamos a poner aquí Con la herrería Eh Yo creo que con esto Estaría bien, ¿no? Bueno Ya no voy a completar todo Nada más Quiero hacer una pequeña parte Y después Pues ya, eh Tal vez fuera de cámaras Porque Se han dado cuenta Que se me complica La recolección De recursos Y más Cuando no tengo el ARC Configurado Como otros Youtubers Que sacan a montones Y montones De materiales En un solo Picotazo Que así yo no sé Bueno, no supe Cómo programarlo Pero Pues se dan cuenta Que yo así la tengo Un poquito más difícil Vamos a transferir esto Y Eh Vamos A ir aquí con El Dodi Ya para La Las Últimas Eh Que son Eh Los portales A ver Dejamos esto aquí Y Podemos hacernos Tres Pues a ver Vamos a ver Cuanta Cuanto material Nos sobra A ver Uy Y si acaso Podríamos hacer Una sola Puertecita Pues vieron que Se está gastando Demasiado material Eh Se está gastando Demasiado material Pero Va a valer la pena Porque eso ya Ya me gustó Cómo está quedando Y ya vimos Cómo Eh Ir recolectando Ey tú ¿Qué haces ahí metido? Bueno Ahora Eh ¿En qué me voy? Vámonos Nuestro Dodi Porque Aunque no terminemos Eh Quiero terminar Ahí abajo El video Y llevarme a estos dos Vieron que Eh Eh Me sirvieron bastante A ver Si me sigue El Terry ¿Verdad? Ey Eh Ahora me vas a decir Que no puede salir ¿En serio? ¿En serio? Ay Esa X23 Si que Se le complica Eh A ver Vámonos a subirnos En el halo Y Ahí está Ya tiene más espacio Muy bien Ahora si vámonos En el Lo de Curus Y A ver Vámonos Vámonos Para ya terminar Al menos Una pequeña parte De lo que teníamos Pensado realizar Eh Como les digo No lo voy a acabar Pero Mínimo Eh Ya tenemos La mitad De todo el trabajo Realizado Y sobre todo Eh Grabado Eh Para que luego No digan que Yo hago trampa Eh Y el Terry Si no sigue Y tiene buena velocidad Así que Eh Vámonos Bueno Después de que Nuestro Dodi Termine de hacer Sus necesidades Y Pues bueno Vámonos Vámonos A terminar Todo esto Eh Creo que el espacio Ha quedado Bien No es un espacio Tan pequeño Pero tampoco Tan chico A ver Eh Vamos a quitar Todo esto Bueno Eh A mi De Curus Si se le complica Eh A ver Vámonos Aquí Bueno A sus Necesidades Pero Eh Tenemos que llegar Pronto A ver Eh Ah bueno Tenemos que llegar Pronto Y ya estás A un lado A ver Eh Uy Pues a ver Vamos a colocar Esto aquí A ver Con permiso Vamos a colocar Esto acá Y colocamos A ver A ver A ver A ver Colocamos Uy ¿Dónde está? Ah ya Ya lo vi Ya lo vi Pues Pues está acá Y ya no nos Queda más Material Eh Uy Si quedará Bien O sea Es que quiero Que cierre Si No Si Yo digo Que Que si Si Yo Yo pienso Que si Que si Cierra A ver Vamos a ir Por la puertita Vamos a Colocarla No vamos bien Vamos De acuerdo al orden A ver Donde me hace Falta la Puerta La puerta Me hace falta Creo que es A ver Vamos a quitar esto Para que yo pueda ver bien Es Aquí Justamente Y Ahí quedó Nuestra puertita Y vean Nada más Ya está Eh Casi todo listo Casi todo listo Para La La gran muralla Vean nada más Uff Pues se ve genial Se ve genial No soy un experto Pero al menos A mi me está gustando Eh Pues bueno Dejen en sus comentarios Si les está gustando Esto también Eh No soy un experto Pero pues al menos Ahí vamos Ahí vamos Para limitar Todo nuestro territorio Pues bueno Espero les haya gustado Este video Si es así Por favor Regálenme un like Comenten Para que el Algoritmo de YouTube Nos trate bonito Y pues si todavía No estás suscrito Por favor Suscríbete Para apoyar Al canal Y pues Llegar pronto A los mil Suscriptores Así que sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Videos Adiós Adiós